La próxima sesión de la OEA, donde están solicitando se aborde la crisis de Nicaragua, esto depende del criterio conjunto de países, qué posición tomar, y de ahí depende definir si se aplicará la Carta Democrática, afirma el diplomático Roger Guevara. Este abordaje va a depender de los criterios que tenga el conjunto de países del continente en relación a la extrema situación de Nicaragua. Por lo tanto, creemos que esta situación va a definirse de una vez por todas y terminar con ese valet interminable de la reunión de Estados del continente americano que aún no han determinado qué posición tomar y que demuestra una posición vacilante de la OEA al resto que de otros países aliados y democráticos del continente. La Carta Democrática implica la suspensión del gobierno nicaragüense de las sesiones y los beneficios que se tienen dentro del organismo político máximo que es la organización de Estados americanos. Esto presupone, indudablemente, que va a quedar en tela de juego la suspensión de relaciones diplomáticas, económicas, políticas e inclusive crear conflictos de carácter militar. Por lo tanto, esto va a crear una situación difícil ya a la que tenemos y, por supuesto, en esto se requiere que los Estados estén de acuerdo y que las posibilidades de suspensión se den de acuerdo a la mayoría necesaria de los votos. Guevara afirma que las consecuencias de llegarse a aplicar la Carta Democrática afectaría principalmente al gobierno. Se va a ver excluido de todo beneficio y se va a situar en tierra de nadie y va a quedar a merced de cualquier Estado que se quiera hacer justicia por su mano. Por otro lado, estamos hablando de que el pueblo nicaragüense va a tener menos posibilidades de exportación y va a aumentar su pobreza y va a vivir, indudablemente, como hasta hoy vive, sobreviviendo de acuerdo a los pocos recursos que existen. Varios países han solicitado a la OEA que crisis de Nicaragua sea el tema de agenda en la Asamblea General el 20 y 21 de octubre. Noticias 12, Darlen Tellez